En cuanto a las decisiones, vamos paso a paso. Este es el segundo día después de una, digamos, 12 horas después y quizás menos de 24 horas de una victoria, una victoria nítida, incuestionable. Así que déjenme armar al equipo de transición, enterarme de información actualizada y posteriormente ir informando el equipo de gobierno y las principales decisiones que tomaremos a partir del 24 de mayo próximo. Mi compromiso es presentar a la brevedad posible, y yo diría dentro del propio 24 de mayo, un proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. Y ténganlo por seguro que vamos a eliminar la Cenecit, la vamos a eliminar. En el Ecuador existen un poco más de 60 universidades públicas y privadas. En el caso de las públicas, queremos que cada estudiante aplique a cada universidad la carrera que él quiere estudiar. Y al eliminar la Cenecit, estamos eliminando aquel monopolio estatal que mata los sueños de los jóvenes ecuatorianos. Mire usted, cifras alarmantes. Al año se gradúan 290 mil bachilleres. Sin embargo, hay apenas 90 mil cupos en las universidades públicas. Esto quiere decir que 200 mil bachilleres, descontando los que tienen opciones en universidades privadas por la condición económica de sus padres, 200 mil no van a la universidad. No van y no tienen otra opción. Y tampoco hay empleo. Porque prepandemia, en el 2019, se destruyeron 150 mil empleos. Por lo tanto, hay una generación que va aumentando año a año en cerca de 200 mil jóvenes ecuatorianos que no estudian y tampoco trabajan. Por lo tanto, necesitamos una reforma a la ley de educación superior para tener universidades libres, que puedan establecer campus o extensiones universitarias en cualquier ciudad del Ecuador sin pedirle permiso al gobierno. Y puedan establecer nuevas carreras sin pedirle permiso al gobierno. Y puedan establecer carreras online las que ellos quieran sin pedirle permiso al gobierno. Y que el joven ecuatoriano estudie en la universidad lo que él quiera, no lo que le diga el gobierno. Así que tendré el gusto de servir a los jóvenes ecuatorianos presentando un proyecto de ley que lo tenemos muy avanzado ya. Me mantengo en la propuesta de conformar, con la ayuda de la ONU, una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción. Pero esa comisión será independiente. No es que será una dependencia del carondelet, donde ellos harán lo que le diga el presidente. En lo absoluto. En lo absoluto. Bueno, apoyarán a la justicia, apoyarán a la fiscalía. Mira, respecto de la deuda, la deuda acaba de ser renegociada. Por lo tanto, en los próximos cuatro años de gobierno no hay ningún gran vencimiento que lo lleve a uno a pensar en una renegociación de la deuda. Así que trabajaremos manejando en orden la economía y me ratifico. Nuestro gobierno, lo único que va a perseguir es luchar contra todos los factores que generan pobreza en el Ecuador. Esa será nuestra prioridad. No perseguir ecuatorianos. Todo el mundo puede dormir tranquilo, claro. Si cometes una ilegalidad, obviamente que la justicia va a actuar, pero no el presidente de la República, ni tampoco tengo yo un preconcepto, un prejuicio contra nadie. Eso que lo decida la justicia, la fiscalía, aquella comisión internacional que será independiente. Pero la persecución como tal en nuestro gobierno quedará eliminada. No, 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 no. Yo creo que la justicia deberá actuar. Y personalmente me encargaré de que si algún funcionario de mi gobierno falta a la honestidad, pues yo mismo me encargaré de presentar alguna acusación particular. A la cárcel. A la cárcel, no. Primero que devuelva lo robado y a la cárcel. ¡Gracias!